Para nadie es un secreto que Estados Unidos y la OTAN en complicidad han venido desarrollando las peores masacres, comenzando en el pueblo de Afganistán, continuando en Irak, luego en el pueblo libio y ahora está en Siria generando la peor guerra. Desde adentro es una nueva táctica dirigida por estos asesinos de los pueblos en el mundo para generar entonces el apoderamiento de las riquezas de los países petroleros, de los países agrícolas y así subyugar a los pueblos. Hoy estamos aquí diferentes organizaciones, el Partido Comunista de Venezuela y su juventud comunista. En los 24 estados todos los comités regionales están desarrollando actividades similares a la de hoy acá en las plazas Bolívar. Hasta los momentos tenemos ya monitoreado en el estado Miranda, se está llevando a cabo en Los Teques y en Charayave, en las plazas Bolívar de ambas ciudades. En el estado Aragua se está desarrollando ahorita en la plaza Amariño de Turmero, en Carabobo, en Morón y Valencia, en Portuguesa, en Araure, Acarigua y Ospino, en Cogeden, en San Carlos, en Monagas, en Maturín, en Bolívar, en la ciudad de Umpata, en Falcón, en Coro, en Mérida, en Ciudad de Mérida. Son hasta los momentos los camaradas que me han reportado. Estamos en los 24 estados. Unidos acá estamos presentes. Brisa, que no calle El Cantor, Fundalatín, el Bloque Popular Revolucionario, el COSI y el Centro Árabe Palestino, unidos todos los pueblos por la lucha, exigiendo la repatriación de nuestro camarada Ilis Ramírez, el cual fue secuestrado por los fascistas, por el sionismo francés en la ciudad de Sudán y fue trasladado, drogado a las mazmorras de Francia. 19 años de condena injustificada. 19 años de presidio injustificado. Por eso le exigimos al gobierno revolucionario de nuestro querido camarada Nicolás Maduro. Así como lo dijo Chávez en varias entrevistas que se le hizo, hay que repatriar a Ilis Ramírez. Igualmente estamos pidiendo el asilo humanitario a nuestro cantautor Julián Conrado. El imperialismo a ambos camaradas le ha asestado sendos golpes. Porque Julián Conrado es un militante del Partido Comunista Colombiano que tuvo que agarrar las montañas cuando asesinaron a Gaitán. Cuando le negaron los derechos a los campesinos y al pueblo en general por una sociedad justa. Hoy por hoy estamos luchando la paz en Colombia. Pero aquí en Venezuela tenemos retenido también al camarada Julián Conrado y estamos pidiendo su justa asilo humanitario para que salga y pueda llevar a cabo una vida justa y digna acá en el pueblo bolivariano venezolano. De tal forma, camaradas, que los pueblos nos expresamos como lo vamos a hacer a continuación, con la poesía, con la música. Esas son las armas del pueblo revolucionario. Con la formación ideológica. Día a día tenemos que acerar nuestra formación ideológica. Tenemos que entender lo que significa el internacionalismo proletario. Tenemos que entender lo que significa la solidaridad internacional con todos los pueblos que luchan por tener una sociedad mejor. Vamos a dar inicio entonces acá. Saludos y un fraternal abrazo a todos los camaradas que están acá presentes. Y esperamos que durante todo el día estemos acá firmando. Son 50.000 firmas desde hoy 13 de julio al 13 de agosto. Y la llevaremos en marcha a entregársela al propio presidente de la República, Nicolás Maduro, para exigir la repatriación y el asilo humanitario de nuestro camarada Julián Conrado. Salud, camarada. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la solidaridad internacional! ¡Que viva los pueblos que luchan por su libertad! Adivina Moreno, miembro del Partido Comunista de Venezuela. Desde esta tribuna resaltamos el carácter antiimperialista de los camaradas Illich Ramírez y Julián Conrado. Esa misma batalla que emprenden cada día los pueblos del mundo. El Comité de Solidaridad Internacional, COSI, miembro del Consejo Mundial de la Paz, tiene una larga trayectoria en la defensa y solidaridad revolucionaria. Con nosotros tenemos a un gran camarada, Víctor Hugo Morales, uno de los comandantes del porteñazo y presidente del Comité de Solidaridad Internacional. Bienvenido, camarada Víctor Hugo Morales, para que tome la palabra, por favor, de un saludo a esta actividad. En nombre del Comité de Solidaridad Internacional, el COSI, tengo el honor, el gusto, la satisfacción de estar con ustedes en este momento, cuando llevamos a cabo una lucha tremenda contra todos los factores del imperio. Ya no es solamente los Estados Unidos que se meten inesperablemente en América Latina. Ya no es solamente la España antigua imperial. Ya son todos, prácticamente, todos los gobiernos europeos que están contra América Latina, contra la liberación de los pueblos, contra los más sagrados principios de la justicia y de lo que ellos deberían repetir como la nuestra soberanía. Hoy en día vemos con la desgracia que está sufriendo el pueblo sirio. El noble pueblo sirio, el asesinato de los hombres de Libia, los de Sudán, los de Mali, los de Irak, los de Irán, todos los pueblos que hoy en día, árabes, están bajo la bota. El peligro de una intervención y de dividirlos más como la desgracia que está sufriendo el pueblo sirio. Hoy en día la lucha es, más que nunca, es la lucha de todos los pueblos que trabajan, de todos los proletarios del mundo, de todos los revolucionarios por derrotar definitivamente a un imperio que se está derrumbando a pedazos y sin embargo saca las garras afiladas para herir y matar a nuestros camaradas revolucionarios. Hoy en día estamos en la lucha por el corporeo, por la libertad de Irish. Estamos por la libertad también del camarada revolucionario Farista, Julián Corrado. Con el camarada Irish no podemos otra cosa que decir que el gobierno de Venezuela ha tenido en sus manos y tiene en sus manos cómo procurar que sea trasladado a Venezuela en las mejores condiciones de humanidad y de respeto a sus personas. Venezuela sigue comprándole millones de millones a Francia. Venezuela sigue colaborando con la tragedia que sufre el pueblo francés. Venezuela sigue colaborando por rescatar estos gobiernos con nuestro petróleo, con nuestra riqueza. Se trata de rescatar la inmensa podredumbre, la inmensa tragedia económica que sufren los pueblos y que nosotros colaboramos para que ellos se levanten. Y que se levanten con un hombre como nuestro, que se levanten con Irish, que ya va para 20 años preso. ¿Por qué a Venezuela no le pone a Francia una montura, una cadena de dignidad y le siga comprando Francia? De manera pues que camarada lo mismo también podemos decir de Julián Conrado, que en este momento está sufriendo una una previsión que no tiene ninguna justificación. El camarada Julián Conrado, un gran revolucionario, uno de los grandes hombres que ha pasado por la FARC, está con nosotros aquí y solicitamos formalmente que el gobierno de Venezuela comprenda que no debe seguir teniendo a ese hombre aquí como un rehén de la oligarquía colombiana. Todo eso pedimos libertad para Julián, libertad para él. El problema de Irish es el problema nuestro. El problema de Irish no es problema de Francia con Irish, El problema de Elis es el problema de la liberación del pueblo palestino, el problema de Elis es una lucha contra el sionismo, el problema de Elis es la garra traidora y sangrienta del sionismo en contubernio con el gobierno de Francia. Un gobierno que se dice socialista y un gobierno que hoy en día, así como el llamado socialismo español, el llamado socialismo francés, es una podredumbre de partidos que recogen lo peor de todo lo que se dice con la política y que en nombre de una tal socialismo engaña a los pueblos y el pueblo francés sigue engañado. Y nosotros desde aquí contemplamos al mirado, asombrado de la energía del pueblo francés que nos llevan a las elecciones, nos traicionan, nos siguen traicionando y siguen dando el voto a una podredumbre llamada socialismo de Francia y todos nosotros se han traicionado, se han llevado sangre muerta a los pueblos. Luchamos a las camaradas, luchemos por la libertad de Frián, de Elis y de todos y de los doctores que están allá en Miami, pero en todos los Estados Unidos. Nuestra lucha es la lucha de ellos por la liberación de los extraderos cubanos que están allá secuestrados y también por el imperio. Luchamos también contra lo que hace ocurrir el atentado que pudo llevar a la muerte al camarada Evo Morales. El atentado que se lo puede hacer también a Nicolás, a Rafael, a Rosas, a Cristina. Y que estamos nosotros hoy en día también con la duda de que nuestro querido hermano, que reposa en la malicia. Quien sabe cuánto fue haber sido que su muerte, su desaparición física, fue producto de un control de un imperio barbara. Para el Comité Solidarista Nacional, siempre la lucha por la liberación, por la justicia, por la libertad, que está con ustedes, que está con Glitch, que está con Conrado, con los doce de allá de Miami y con todos los ciudadanos del mundo. Que hoy están peleando en la patroa grande, están peleando en Siria, están peleando en Palestina. Y donde quiera que el imperio quiere, los imperialistas quieren vender su bota sangrienta y mortal cuando la pueden por los extradores. Gracias. Gracias.